El matinal para hoy tiene por título Hexemaní. Marcos capítulo 14 versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Hexemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Al dejar a los discípulos y pedirles que oraran por ellos mismos y por él. Se leccionó a tres, Pedro, Santiago y Juan, y se adentró más a la soledad del huerto. Estos tres discípulos habían estado con él en su transfiguración. Habían visto a los visitantes celestiales, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús, y éste deseaba que estuvieran con él también en esta ocasión. Cristo expresó su deseo de cercanía humana y entonces se retiró de ellos a un tiro de piedra. Cayó sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero entonces añade, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26 versículo 38. Al concluir la hora, Jesús sintiendo la necesidad de apoyo humano, se levantó del suelo y fue tambaleándose hasta el lugar donde había dejado a sus tres discípulos. Anhelaba escuchar de ellos palabras que le trajeran alivio en su sufrimiento, pero quedó chasqueado. No le brindaron la ayuda que ansiaba. En vez de esto, los halló durmiendo. Versículo 40. Justo antes de dirigir sus pasos al huerto, Jesús había dicho a sus discípulos, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y esto le habían asegurado con certeza que nunca abandonarían a su señor, que irían a la cárcel con él, y si era necesario, sufrirían y morían con él. Y el pobre Pedro, en su autosuficiencia, había añadido, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículos 31 y 33. Pero los discípulos confiaban en sus propias fuerzas, no miraban al poderoso ayudador. Como Cristo le había aconsejado que hicieran, incluso si el ferviente Pedro, que pocas horas antes había declarado que moriría con su señor, estaba durmiendo. Nuevamente el Hijo de Dios quedó presa de su agonía sobrehumana, y exhausto, y casi desmayándose, fue tambaleándose de vuelta al lugar de su primera lucha. Apenas momentos antes, Cristo había derramado su alma en cantos de alabanza, en firme acentos, consciente de su calidad de Hijo de Dios. Ahora su voz le llegó en el tranquilo aire nocturno, no en tonos de triunfo, sino llena de angustia humana. Había sido como un poderoso cedro, ahora era una caña rota. Aunque el pecado era la cosa terrible que había abierto las compuertas del dolor sobre el mundo, él se había convertido en la propiciación de una raza que había decidido pecar. Matinal desde el corazón de Elena Harmon de White